Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero estén bastante bien, les habla Nava, y pues con la empecemos, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias a los que están viendo este video, y bueno, todo, ¿no? Ya saben, si les gusta, déjenle like, pero al final del video, véanlo todo, y al final del video, le dejan like, ¿va? Y bueno, vamos a convencer que ya han de estar diciendo que ya me callen. Bueno, como ya vieron en el título, este es mi top 5 videojuegos favoritos de toda la vida. Hasta ahora, de los que he jugado, he sacado mi top 5 y he decidido, pues, compartírselos. Y bueno, primero que nada, les pediría, les pido por favor que en los comentarios dejen sus top 5 videojuegos, porque tengo algo planeado hacer algo con ellos, y ustedes mismos van a salir en los próximos videos. Los próximos videos. Videos. Ay. Y bueno, vamos a comenzar. Principalmente, una nota, los primeros dos juegos los voy a poner, vamos a ir de menor a mayor, o sea, del 5 al 1. Así que los primeros dos no los escojo debido a la historia, ya que en eso me voy a basar yo, en las mejores historias de los videos que yo he jugado. Y bueno, estos dos primeros juegos no me los voy a basar en la historia, sino en el modo en que, en la jugabilidad, pues. Y bueno, vamos a comenzar. Número 5. El número 5, para mí, es Call of Duty, la saga de Call of Duty, ese es mi número 5. Queda recordar que mi juego favorito de toda la saga de Call of Duty, siempre va a ser Modern Warfare 2. Así es, ese es mi juego favorito número 5. Número 4. Battlefield 3, o la saga de Battlefield, pero no tanto los demás. Bad Company 2 es un juegazo, la verdad, lo que veis, un muy buen juego. Pero el 3 tiene más acción, la verdad, me quedo con el 3. El 4 lo tengo, lo sé jugando, de hecho, ahorita, pero no me termina de gustar, como que no le agarro la onda. Así que Battlefield 3, mi juego número 4. Número 3. Mi juego número 3, Alan Wake. Alan Wake, ¿por qué Alan Wake? Ya saben que después del número 3 me voy a basar en las historias y todo eso, ¿no? Alan Wake tiene una historia súper memorable, o al menos para mí, yo me quedé súper así, boquiabierta, boquiabierto, da. La verdad, lo jugué, me lo tuve que acabar dos veces y aún así me quedé con cara de what. Tiene una historia súper sexy, súper chida y un final que lo tienen que jugar, no voy a hacer spoiler, si no lo han jugado. Ya es un poco viejo el juego, lleva como un año o dos años, pero se los recomiendo, jueguenlo Alan Wake, el 1, porque yo creo que ya salió otro. Bueno, me dejo. Número 2. Número 2, Fallout. La saga de Fallout, ese es mi juego favorito, pero ojo que no lo voy a poner en el número 1 en esta vez. Fallout en el número 2 debido a su modo de juego y a su historia que no es tan épica ni nada, pero me baso más en el modo de juego y en un poco la historia de su juego. Así es. Número 1 y mi juego favorito hasta ahora que he jugado. Bioshock Infinite. Ese juego es la ley, en serio se los recomiendo. Se los recomiendo al 100%, es la ley ese juego. Tiene una historia súper sexy, súper chida, súper lo que quieras. Y bueno, tiene una historia bastante bien, un trama, simplemente un trama durante todas las misiones, súper padre, entre padre y confioso, y que le entiendes y que no le entiendes, eso te vuelve loco por el juego, me volvió loco por el juego y fue el juego que más veces acabé y el que más recomienda a todos. Así es, así que bueno, aquí se acaba este video, espero les haya gustado, si es así no olviden dejar su like, su comentario, denle like a la página de Facebook y síganme en Twitter para estar enterados sobre todos los sorteos y todas las noticias sobre el canal y sobre mí. Así que nos estamos viendo en el próximo gameplay o video en el próximo. Mucho gusto a todos, adiós. ¿Qué hago para él? ¿Qué hago para él? Voy a parar de él. ¡Has de aquí! Si se trata de él, no te dejarás de él tomarme. No te va a llegar de eso. ¡Tienes razón! ¡No puedo controlar él! ¡No es posible! ¡Elizabeth! Bueno, con lo que pasó, ¿tienes realmente quieres tomar betas en lo que es posible?